Hola amigos, sean todos bienvenidos al primer video para la serie de Helado Salvaje del Planeta. Hoy hablaremos de un animal endémico de Australia. ¿Ya sabes cuál es? Bueno, hoy hablaremos de los koalas. Cuando los primeros europeos llegaron a Australia y vieron estos animales, creyeron que eran osos, pero estaban muy equivocados. Te invito a ver este video para saber más de estos animales. El primer europeo en ver un koala fue John Price en 1798. Después, en 1810, este animal fue definido como el perezoso de Nueva Holanda. Fue hasta 1840 que el naturista George Robert Waterhouse de la Sociedad Zoológica de Londres explicó que este mamífero es un marsupial. El koala es el único integrante de su familia que aún sobrevive y su pariente más cercano es el wombat. Los koalas miden entre 64 y 75 centímetros y pesan entre 4 y 14 kilos. Los koalas del sur son más grandes y todos son más activos en la noche. Además, los koalas tienen en sus patas dedos oponibles como el pulgar humano. Los koalas en libertad viven aproximadamente de 13 a 19 años y generalmente mueren ya que al tener unos 8 años sus dientes se desgastan. Estos animales viven en todo el este de Australia, incluyendo esta pequeña isla llamada Isla Canguro en la que fueron introducidos para su preservación. Los koalas se alimentan de hojas de eucalipto, pero como su dieta es baja en nutrientes y calorías, necesitan comer mucho. Otra cosa interesante es que cuando nacen, nacen sin flora intestinal, entonces cuando los koalas son pequeños, comen heces de su mamá para así poder cultivar su propia flora. Los árboles de eucalipto refrescan a los koalas cuando hace mucho calor. También evitan que tengan depredadores y como ya dijimos, les proporciona alimento. Sin embargo, este alimento no les da mucha energía, por lo que pasan de 20 a 22 horas durmiendo. Lo curioso es que aunque parezcan que duermen tanto porque no obtienen energía de su alimentación, la realidad es que lo hacen para digerir las hojas ya que contienen mucha fibra. Un dato interesante es que las hojas de eucalipto son venenosas, así que casi ningún otro animal puede alimentarse de ellas. Los koalas están bien adaptados para digerirlas sin enfermarse. Además, estas hojas contienen una buena cantidad de agua, así que los koalas pocas veces necesitan ir a beber algún arroyo. Otro dato interesante es que el pelaje del koala lo protege de las temperaturas muy altas y de las bajas, de los raspones con las ramas y además repelen la humedad cuando llueve. Los koalas no son muy sociables y generalmente son animales solitarios y territoriales. Cada uno vive en una zona del bosque y algunas partes de esa zona intersectan con las de otros koalas y es ahí donde socializan. Se comunican empleando clics suaves, gruñidos y algo que parece un ronroneo. La gestación de estos animales dura entre 32 y 35 días. Cuando nacen, nacen ciegos y parecen pequeñas ratas rosas sin pelo. A la semana 26, después de haber entrado al marsupio de su madre, ya parece un adulto en pequeño y es muy inquieto por conocer el mundo. Sin embargo, si la madre se embaraza de nuevo, manda a la primera cría a vivir sola agresivamente si es necesario. Otro dato importante que hay que mencionar es que los koalas tienen huellas dactilares individuales y no hay dos que tengan las mismas. También te quiero contar que al ritmo en el que estamos destruyendo su hábitat y si no hacemos algo pronto, es muy probable que en unos cuantos años ya no haya koalas viviendo en libertad. Es una buena idea proteger todos los biomas del planeta. Bueno amigos, gracias por ver el video de hoy. No se olviden de seguirme en redes sociales, se las dejo en la descripción. Tampoco olvides de dar tu like, suscribirte y compartir si te ha gustado o si te sientes identificado con un koala. Y si no te ha gustado, bueno, pues comparte con alguien que te caiga mal y de seguro le harás pasar un rato un poco incómodo. Adiós. 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 Adiós.